Un poco escondida, casi no se ve desde la ranura, la mina El Morado, o mejor el distrito El Morado. Eran un grupo de minas trabajando en dos o tres vetas paralelas de altos contenidos de cobre. La mina El Morado se ubica 47 kilómetros en línea directa al norte de Copiapó, al borde norte del llano del Morado. La altitud de la mina es alrededor de 1.150 metros. Bien, aquí yo subí un poquito a la mina El Morado, yo no tenía tan claro que es una subida tan fuerte. Bueno, un poquito, algunas veces en Google Earth, las alturas, las subidas, no sé, se esconden un poquito, no se ve. Ya estamos en un sector bien interesante con ruinas, con construcciones de madera y ahí también yo estoy viendo el tope de un painecillo que claro, vamos a tratar para visitar aquí en esta famosa mina El Morado. Y está en realidad entre Cerro Negro Norte ahora, Cerro, claro, también hay que indicar la Galleguillos podría ser un factor acá y sigue más al norte, sigue en la Borracha, la Carmesita. Y claro, Manto Verde al fondo, esta línea de la Falla Atacama o asociado a la Falla Atacama. Vamos a ver aquí la primera parada. Y claro, tenemos ahora una vista pero perfecta a la granura El Morado, ¿no? Vista a la mina Galleguillos. Aquí la distancia a la mina Galleguillos son nueve kilómetros. Siempre las vistas al desierto son espectaculares. Los colores, el silencio, el viento, algo inolvidable. Pero en la tarde, en un momento, el panorama se cambia. Aparece del nada un viento frío. Y ahí vamos a ver. Un, la primera, el primer sector. No sé si hay gente aquí. No sé. Actualmente, capaz hay un cuidador. Eso se ve más abandonado. Pero no hay que asustar si alguien aparece. Ahí está. Opa, la construcción. Bien. El conjunto, casa y baño. No. Hola. Esa es la capasco entrada. la barrera, la terraza y un sillón bonito. Bueno, aquí él tenía una vista buena. Eso no hay otra. Acertámonos un poquito. Al sillón del minero con una vista perfecta. Aquí si viene el jefe o viene alguien con una anticipación de una hora. En este tiempo, en tiempos históricos, es capaz de un día, uno tenía tiempo para reaccionar. Ahí está. Y un baño. También junto con el baño de Lomas Bayas, capaz el baño con la mejor vista del mundo. Podría ganar el baño de la mejor vista. Eso, sin duda, alguna. Típico conjunto minero aquí en Atacama. Típico. Bastante interesante. Bien, ahora en el segundo sector de la mina del Morado, donde el Painecillo, donde muchas ruinas. Se ve arriba otro sector, por si acaso. Y bueno, ahí veamos qué vamos a encontrar. Bueno, hay que reconocer unos pocos painecillos que lo coloco. Interesante es que la distancia a la falla Atacama no es menor. Como diez kilómetros, pero predomina otro dominio tectónico. Fallas de Norte 35 West que interceptan a la zona de la Faya Atacama. Típico. 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 Aquí bien se ve el mecanismo con la gravidad al fondo, ¿no? Como lo bajaron ahí y seleccionaron el mineral. Aquí, donde la mina El Morado, en realidad es la primera vez donde estoy ahí directamente donde la mina, antes afuera sí, capaz no encontrando la entrada, pero ahí sí, un hermoso paenecillo atrás mío de madera, con el pique, con los cables todavía, puesto, ¿no? No sé cuánto tiempo sin uso. Hay trabajos aquí, pero yo creo en los desmontes más, ¿no? Se ve bien la veta, aunque este depósito está realmente en la línea de los IOCGs, IOSAs, pero parece que eso es más una veta acá que lo explotaron. Una veta del mismo índole de la Carmencita, de la Borrachita o de la famosa Gaiguios, ¿no? Y ahí vamos a ver más, ¿no? Más ruinas. Era una mina bastante importante, bastante conocida, aunque no hay muchos registros, pero por lo menos yo no vi tantos registros de esta mina. Bueno, eso podría cambiarse, capaz si uno investiga un poquito más y con un poco suerte también. Cuidado aquí, claro, hay que decirlo, cuidado, hay piques también de forma sorpresa, como por ejemplo aquí, ¿no? Hay un pique más, ¿no? No sé si antes tenía una estructura encima, podría ser hasta, ¿no? Pero por eso hay que tener cuidado y, claro, la continuación, la veta. El depósito es de tipo vetiforme, donde la veta principal tiene un espesor de un metro. La roca de Caja es el Plutón borracho, principalmente dioritas aquí, con una edad entre 110 a 105 millones y tres mil años. Bien, si vi el mecanismo de la chicharra ahí, y más abajo, para, el mecanismo para bajar, bajar, sortear los minerales. Seleccionar los minerales. Ahí la vista general del Painecillo y el giano, la granura del morado. Ahí la vista general del Painecillo y el giano, la granura del morado. Nos llama la atención. Claro, era un malacate que se ubicó arriba, reutilizado después como plataforma para la máquina. La corrida de la vida al morado. principal se estima a 1500 metros. El rumbo de las vetas en general es norte 18 oeste con 80 grados hacia el oeste. El distrito morado cubre un rectángulo alrededor de dos kilómetros por un kilómetro. Son varias vetas. Y ahí de nuevo, bingo, la casa de la máquina más moderna acá, pero la estructura redonda todavía bien reconocible. Claro, la piedra central todavía del eje central está un malacate. Un malacate, como en otros casos, reutilizado después como sector de máquina, lo obvio, ¿no? Ya se puede hacerlo, pero aquí se ve la cosa redonda, se ve simila redonda ahora, falta en la erosión, ahí falta un trozo percibí la piedra, el eje central, perfectamente. Y ahí, claro, la casa más moderna y lo pusieron encima para, capaz, una máquina o un diésel. Ya, vamos a ver un poco más en detalle, ¿no? Supuestamente un... Un malacate y la base de la máquina. Vamos a ver eso ahora. Estoy ahí, cuidadosamente avanzando. Claro, ahí estamos, ¿no? De arriba sí bien, un poco mejor, pero claro, se nota la forma redonda. Y aquí, el eje, la piedra del eje. Y para los tiempos modernos, ahí se nota, ¿no? Es más moderno hasta se nota aquí, la roca es... Un poco menos meteorizada, ahí pusieron algo capaz, una máquina o... no sé. Bien bonito, claro, ¿no? Se nota, pero perfectamente esta estructura redonda. Aquí, claro, lo rompieron por los cables o por otra, claro, pero ahí sigue, ¿no? Eso sí, bonito. Excepcional. Ahí vamos a ver las ruinas, aquí en el sector de edificaciones históricas, claro. Escuria. Grandes cantidades, Escuria. Ahí sí. Entonces, algo fundieron ahí. Una fundición. Casas más solitarias hacia arriba, pero aquí la línea de casas principales. Es muy parecida, casi como en la restauradora, muy parecida. Hay un clavo antiguo o más antiguo. Aquí está. Mucha, 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 mucha escurria. Seguramente por ahí lo hicieron la fundición. Casas bien construida hoy día baño, lamentablemente. No parecía igual un asco. No parecía igual un asco. No parecía igual o menos un asco. No parecía igual un asco. No parecía igual un asco. Bien, amigos de GeoVirtual.cl. Para hoy es suficiente hasta la próxima semana. Aquí, ojalá nos vimos. Chao. ¡Gracias por ver!